Un nuevo día para un jinete. ¿Qué pasaría por su mente mientras su cuerpo se veía dentro de esa armadura? La jornada no empezaba fácil para quien seguía los pasos de su padre, para alguien que quería convertirse en leyenda. Esta profesión no es un regalo de la genética. Debes mantener el peso ideal, la disciplina y conductas perfectas. Pero sobre todo, amar a tu corcel y hacer que Él te ame a ti. Acariciar con tus manos la nariz de tu caballo, ver tus ojos en los suyos, más que sentirte confiado, hacer que Él confíe en ti. Para este jinete, la costumbre diaria resultó en un número extraordinario de premios y reconocimientos, marcando un hito en la hípica y dejando el sello de Panamá en los récords mundiales. Cada carrera de Lafitte se convirtía en un nuevo récord. No por casualidad, muchos lo conocen como el mejor jinete de todos los tiempos. ¿Y saben de dónde es? De Panamá. Lafitte, miembro indiscutible del Salón de la Fama de la Hípica, posee un premio con su nombre que desde el 2004 es dado a personalidades dedicadas a este deporte. Este premio y toda su carrera nos muestra una de las trayectorias deportivas más importantes de Panamá y del mundo. En los galopes de nuestra historia, la voz de Iván Molino Mola retumba desde el cielo proclamando a Lafitte campeón una vez más. Gracias Lafitte. Voz Leyenda 2019 Premio Fernando Eleta